Ya sé bien lo que dirás, ya sé que hay mentiras, no hay más Mírame a la cara por favor no seas cobarde, tus mentiras llegan tarde Y ya no hay nada que nos salve Mírame a la cara, no me mientas, tú no lloras Si tan fácil te enamoras, no es como el amor duró unas horas Nunca ha sido culpa de quien llora o de quien llora Culpa del que se enamora ¡Oye, por qué me enamoré! ¡Mírame a la cara por favor! No seas cobarde, tus mentiras llegan tarde, ya no hay nada que nos hagan. Esto es determinado, esto es como que igual. Mírame a la cara, no me mientas, tú no lloras, si tan fácil te enamoras, y nuestro amor no donas.